Echándole todas las ganas, ¿no, Cintia? Así es. Bueno, y queremos agradecer a buenos amigos, Pablo, que se sumaron al movimiento y gracias a ello conseguimos reunir esta cantidad que vamos a dar a conocer en un momento. Agradecemos, por ejemplo, a productos farmacéuticos Collins S.A.D.C.B. Así es, a laboratorios Criofarma S.A.D.C.B. A laboratorios Salud S.A.D.C.B. A Cemex. Y a Criobody Salud S.A.D.C.B., que por cierto el día de hoy se está sumando a través de su método de crioterapia de cuerpo entero. Se suma como una aportación, siendo este un método que se realiza con la última tecnología, es utilizado en Estados Unidos y en Europa, para el manejo del dolor agudo y crónico. Brinda una notable mejoría clínica en los pacientes con esclerosis múltiple al disminuir la progresión de la enfermedad y aumentando los arcos de movilidad anteriormente. El tratamiento consiste en exponer el cuerpo entero a una nube de vapor de hasta 160 grados bajo cero por un periodo de 1 a 3 minutos. Este tipo de terapia va a ayudar también a acelerar los procesos de rehabilitación de los pacientes y a mejorar notablemente su calidad de vida. Muchas gracias a ellos y a todos ustedes que se sumaron para hacer posible este día llegar a una cantidad importante. Así es, Pablo. Bueno, pues ya esperando el momento para poder hacer la entrega. A ver, Ninfa, Cintia, fíjense que gracias a nuestros amigos, esta es la cantidad que se reunió para la Asociación de Esclerosis Múltiple. Un millón trescientos cincuenta mil cuatrocientos noventa pesos. ¿Cómo ve? Sin palabras. Algo que decir. Sin palabras de felicidad que tenemos los pacientes de esclerosis múltiple. Le agradecemos a todos los que cooperaron. Su aportación es muy importante para nosotros y más sobre estamos llegando al momento de cumplir un aniversario más en la esclerosis múltiple mundial, que es el 28 de mayo y vamos a hacer una caminata el primero de julio en pro de la esclerosis múltiple de todos los latinos. Gracias.